Finalmente, después de muchos años, existía una nueva camada de luchadores en Perú. Pero uno solo, uno solo ha sido capaz de llevar esa bandera. Alguien que en su ser logró capturar la esencia del guerrero peruano. Bueno, Mancilla, este 21 de junio, en la primera llave del torneo de gladiadores, te vas a enfrentar a Taylor Wolfe. Y quiero que quede claro que ese torneo lo voy a ganar no solamente para demostrarle a ustedes que no son dignos ni están preparados para alguien de mi nivel en mi mejor momento. Así como lo he hecho durante todo este año, voy a entregarles algo de calidad, algo que al fin ustedes van a poder apreciar. Yo soy el luchador más completo en la historia de lucha libre en Sudamérica. Y yo quiero que estén preparados y estén listos. Porque el momento en el que me levanten la mano como ganador del torneo, ustedes se darán cuenta que no vale nada.